Bien amigos, seguimos en Cartabio, hemos llegado hasta la institución educativa Olga Pérez Noriega, como lo vemos en imágenes, a la espera de su construcción. El tiempo pasa y pasa y aún, aún se encuentra en la última fase. Y precisamente estamos con la directora, la profesora Soledad Amador. ¿Cómo está directora? Muy buenos días. Buenos días, joven. El tiempo pasa, pasa y aún sigue en la última fase. Sí, todavía nos encontramos en lo mismo que nos iniciamos, en la misma actividad, sin ningún resultado hasta el momento. La plataforma de la CITEC sigue inactiva, entonces no hay ningún movimiento hasta ahorita, estamos a la espera de que se pronuncien las autoridades. ¿Se ha reunido con el alcalde? ¿Qué es lo que le informa? No, no hemos tenido hasta el momento ninguna reunión a partir de la última reunión que tuvimos aquí en la institución educativa cuando vinieron las autoridades. Desde allí no hemos tenido ninguna reunión todavía, al menos al respecto que sea con el tema. ¿Existe un plan B? Bueno, eso es lo que se manifestó el señor alcalde, ¿no? De que si es que no había ningún movimiento por CITEC, si es que no había alguna respuesta positiva, él iba a haber otra estrategia, ¿no? Que era por la región, pero hasta ahorita no hay nada. Ya estamos a mitad de año, directora, y como ya le hiciera mención, ¿no? El tiempo lo apremia. Claro, nosotros también estamos, como usted lo vea, estamos también preocupados, porque, como usted dice, el tiempo pasa y para nosotros es una preocupación esta situación de que nos encontramos en la misma situación que al inicio. Usted siempre nos ha dado entrevistas y siempre nos ha manifestado sobre la fase última que se encontraba en revisión. De ahí prácticamente no se mueve, parece que está a paso de tortuga. Sí, bueno, como les decía, he ingresado a la plataforma de CITEC y está inactivo, ¿no? Está inactivo desde el mes de mayo hasta esta fecha que no han ingresado, me parece, ningún expediente, porque no hay levantamiento de observaciones. Para usted, directora, ¿cuál sería más viable en este momento? Porque ya se tiene que tomar ya una decisión. Bueno, para nosotros es una preocupación, ¿no? Al menos toda la comunidad educativa periodista, para nosotros es una preocupación que el tiempo pase y no tengamos también una respuesta positiva, ¿no? Entonces, nosotros instamos a las autoridades que están presentes, ¿no? Al señor alcalde, a la región, ¿no? Que vean nuestra situación, que lo analicen y que vean una solución, ¿no? A esa situación porque, como ustedes verán, venimos nosotros acá en la institución educativa luchando desde el año 2015, que lo demolieron, ¿no? Tomando también a veces decisiones no acertadas, pero la situación es que ya estamos aquí. Entonces, a nosotros nos preocupa de que también no haya ningún movimiento y que sigamos en la misma situación. ¡Suscríbete al canal!